Oye, ya no esperé por ti Fue diferente, sí, nos hizo tarde Fui, de pronto descubrí Que no voy a morir, que puedo estar sin ti Hoy, amante en tu ausencia fui Amada en tu casa fui Pulmada en mis ansias fui Hoy, de nuevo sentí el amor Y nada extrañé de ti Que bien me sentí sin ti De tanto esperar por ti Ahora soy fuerte como tú Que puedo estar sin ti Hoy, de nuevo sentí el amor Hoy, amada en tu casa fui Amada en tu cama fui Hoy, amante en tu ausencia fui Y nada extrañé de ti Que bien me sentí sin ti De tanto esperar por ti Ahora soy fuerte como tú Ya puedo amar sin ti Hoy, todo es distinto, sí No espero más por ti Todo es más fácil Hoy, de pronto descubrí Que no voy a morir Que puedo amar sin ti Hoy, amante en tu ausencia fui Amada en tu casa fui Pulmada en mis ansias fui Hoy, de nuevo sentí el amor Y nada extrañé de ti Que bien me sentí sin ti Hoy, de tanto esperar por ti Ahora soy fuerte como tú Que puedo amar sin ti Música 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 Fui Fui amante en tu ausencia Amante en tu ausencia fui Amada en tu casa fui Y bueno, mi amor Y yo Fui amante en tu ausencia Y yo De nuevo sentí en el amor Y nada extrañé de ti Que bien Fui amante en tu ausencia Fui amante en tu ausencia Ahora soy fuerte como tú Que puedo amar sin ti Fui amante en tu ausencia Ya no esperé por ti, fue diferente sin ti Fui amante en tu ausencia Amada en tu casa fui, amada en tu cama fui, ay yo Fui amante en tu ausencia Amada en mis ansias fui, ya puedo vivir sin ti